¡Suscríbete al canal! De hoy, 20 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 pesos su super chance o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir sus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 pesos. Así de fácil. El número ganador es el 9, 8, 5, 6. Repito, el número ganador es el 98, 56. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!